Michael Rosero, más conocido en el mundo musical como El Prisionero del Despecho, es un cantante de música popular de nacionalidad ecuatoriana. El Prisionero del Despecho ha sido reconocido en Colombia por su trayectoria y por su éxito con el cantante Joaquín Guillén. Bueno, te cuento que empiezo hace cuatro años, hace cuatro años empieza mi carrera musical prácticamente en el Ecuador, pero logro posicionarme en el mundo de la música popular prácticamente hace un año, con un éxito total que me ha llevado a ser reconocido a nivel nacional e internacional. Una canción que en la versión original tuve la oportunidad de compartir con dos hermanos ecuatorianos y en un remix que tuve la oportunidad de ser parte de con Joaquín Guillén, que es un éxito total como lo es No Sufriré por Nadie. El Prisionero del Despecho se encuentra en el lanzamiento de su más reciente canción, Pobre pero con gustos caros. Es un sencillo que habla acerca de la gente que critica la vida de los demás. Bueno, te cuento que al igual que No Sufriré por Nadie, es una canción que hoy en día ya lleva más de 11 millones de reproducciones en las plataformas digitales y es una canción muy fuerte en las redes sociales como el es TikTok, que es lo más reciente de Michael Rosero, que es Pobre con gustos caros. Una canción escrita para las personas, bueno, que critican mucho, que no saben de dónde vienen. Bueno, nos ha tocado muy duro para poder estar aquí compitiendo con los grandes talentos que tiene Colombia y es una canción que los invito a todo el público a que la escuchen porque yo sé que les va a gustar mucho y más que todo se van a identificar porque son vivencias propias de nosotros los artistas. ¿Y eso qué dice? Escuchen este consejo si quieren llegar a viejos, vivan y dejen vivir. Yo no le hago daño a nadie pa' que anden criticando. Solo Dios sabe lo duro que me ha tocado. Y soy así, y soy feliz, pobre pero... A todas las personas que quieran conocer un poco más de la historia de Michael Rosero, en todas mis plataformas digitales me encuentran como Michael Rosero, el prisionero del despecho. Y para los empresarios, los que nos quieran tener en sus eventos, al 320-328-5410. 320-328-5410. Desde el canal Zona D deseamos muchos éxitos a Michael Rosero, el prisionero del despecho, y esperamos que coseche muchos triunfos en su carrera musical. Hola a los que tal, yo soy Michael Rosero, el prisionero del despecho, y los invito a que sigan viendo Canal Zona D. He escuchado comentarios de que como he progresado, pero no saben lo duro que he batallado.